Eres mi gran amor Amor sin miedo Bailando, bailando Brazos llenos, bailando Si supieras Lo que siento Y hasta el roce de tus manos Van quemándome la piel Si supieras Lo que estoy sufriendo Por amarte con locura Como nunca nadie amé A tu lado pasa el tiempo Sin dolor Un secreto que yo llevo ¿Dónde voy? Y a mí si supieras Que me muero por tu amor Correría hasta tus brazos Sin temer Eres mi gran amor Eres mi sol Eres mi vida Amarte así Sin condición Amiga mía Quiero de ti Todo tu amor Todos tus sueños Tanta pasión Pasión de amor Amor sin miedo Tú eres mi gran amor Eres mi sol Eres mi vida Eres mi vida Amarte así Sin condición Amiga mía Quiero de ti Todo tu amor Todos tus sueños Tanta pasión Tanta pasión Pasión de amor Amor sin miedo Amor sin miedo Amor sin miedo Amor sin miedo